pudin de galletas maría que queda espectacular hola golosones hoy una de esas recetas que gustan a casi todo el mundo un pudin de galletas maría atentos porque estoy seguro de que con esta triunfa para prepararlo vamos a necesitar los siguientes ingredientes un paquete o 200 gramos al menos de galletas maría usaremos caramelo líquido para untar el molde le vamos a dar un toque de sabor con 10 mililitros o una cucharada de esencia de vainilla dos tazas o 400 mililitros de leche y 50 gramos de azúcar que equivale más o menos a un cuarto de taza además de un sobre de preparado para flan y todo ello para un molde de 23 centímetros de largo por 9 de ancho el típico de bizcocho lo primero que vamos a hacer es preparar el molde y es tan sencillo como untarlo con caramelo líquido así que colocamos un poquillo dentro y untamos bien el fondo podemos agregarle un poco más y también untar los laterales así te va a desmoldar mucho más fácil veis con ayuda de una lengua pastelera o una lengua de repostería puede simplemente estirar el caramelo por los laterales para que quede pintado con esa fina capa es suficiente una vez pintado de caramelo nuestro molde vamos a coger la mitad de la leche y añadirla a un vaso como este ahí en esto vamos a disolver el sobre de preparado para flan ahí está cogemos y a darle vueltecitas le damos unas cuantas vueltas con una cuchara o un tenedor de postres y listo en cuanto no haya grumitos ni granos es que está deshecho totalmente y podemos pasar a cocinar el resto vamos ahí lo que haremos será colocar una cazuela en la cual vamos a poner el resto de la leche así que otros 200 mililitros para adentro vamos a sumarle también el azúcar así que para adentro y vamos a ponerlo todo a fuego medio una vez que está empezando a calentar le vamos a ir dando vueltecitas de vez en cuando la cuestión es que el azúcar se deshaga totalmente cuando veas que el azúcar está totalmente deshecha tocará añadir las galletas reserva tres para la decoración y el resto para adentro eso sí acuérdate de partirlas bien al ser galletas tipo maría se van a partir muy fácil con la mano así que las rompemos justo encima que caiga dentro el polvo y también los pedacitos de galleta si te gusta con un sabor muy denso a galleta añade muchas si te gusta sólo darles un toque simplemente añude pues la mitad del paquete más o menos a mí me gustan bastante así que para adentro perfecto verás que se van mojando y se van deshaciendo solas gracias precisamente al calorcito de la leche ya que la humedad hace que se deshagan fácilmente al final vas a una pasta como esta que ves aquí galletitas leche todo blandito momento de utilizar nuestra batidora de mano podéis pasarlo también si queréis en vez de con esto pues por un chino y un colador bueno yo te recomiendo la batidora de mano porque si la trabajas bien la vas girando así suavemente de lado a lado lograrás que todo se haga muy rápido y la textura estura será ligada total perfecta no notaréis ningún tropezón ningún cachito de galleta ni nada raro así que mi recomendación si tenéis una batidora de mano es esto también podríais pasarlo a una licuadora y luego volver a pasarlo a la cazuela eso sí cuando lo tengas en la cazuela acuérdate de darle vueltas todo el rato porque porque si no te pasa esto mira 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 si paso por el fondo ves esa parte del fondo ya está cogiendo densidad ya se está convirtiendo en una pasta y nos interesa que sea todo uniforme así que a pasar la cuchara de madera o lengua de repostería por el fondo cada poco así unas cuantas vueltecitas y en unos minutos ya tendrás una densidad más que interesante así que acordaros pasar la lengua y la cuchara de madera por el fondo y también por los laterales porque a veces por los laterales también se queda adherido una vez que ya esto ha cogido cierta densidad y está totalmente uniforme toca añadir el sobre que teníamos de preparado para flan disuelto en leche del principio así que allí que nos vamos para adentro con esto ya lo tenemos se van a unificar los sabores y gracias a la temperatura que ya tiene la mezcla mira 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 de cerca qué pinta no apetece comérselo a cucharadas mira 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 la densidad esto es lo que buscamos ahí está mira cómo cae madre mía ya tenemos un postre espectacular ahora lo que vamos a hacer es convertirlo en un pudín que tenga buena pinta que tenga buena presencia y que lo podamos dividir así que vamos a pasarlo a nuestro molde en este caso el típico rectangular de bizcocho aunque podréis usar también una flanera bueno la cuestión es que tengamos un molde y que esté untado de caramelo ahí está para decorar galletitas encima el truco de hoy es este una vez que pusiste una buena capa de caramelo coloca unas galletas bien apretadas contra él así al darle la vuelta y desmoldar te va a quedar arriba y van a ser súper chulas la decoración tan fácil como colocar tres galletas en el molde incrustadas en el caramelo luego volcamos toda esta cremita que acabábamos de preparar encima así de fácil rellenamos nuestro molde y vamos a dejar que el tiempo haga su magia es decir que la temperatura de la mezcla vaya bajando y una vez que esté templado esto lo podemos llevar tranquilamente a la nevera o refrigerador para que acabe de coger densidad para ya que nos vamos aquí tenemos la nevera abrimos y reservamos yo recomiendo que esté por lo menos cuatro horitas pero puedes hacerlo perfectamente de un día para otro pasado ese tiempo ya tendrás tu pudín listo para desmoldar un pudín de galletas maría que va a tener una pinta seguro impresionante y además de la pinta va a estar rico rico sabores ricos ingredientes sencillos esto nos va a dar un súper resultado ya lo veréis bueno ahora lo que hago es mirar voy a mover un poco el molde veis tiene el caramelito vamos a colocar encima la bandeja donde lo voy a presentar y a darle la vuelta venga ahí que lo tenemos perfecto hemos notado como cae y ahí está que pinta más buena veis queda con un color a caramelo espectacular mirar y ahora veis esa galleta ha quedado perfecta y estas dos un poco adheridas al caramelo pues no pasa nada con una lengua de repostería la recoges la vas separando tranquilamente gracias a que el caramelo es blandito y la colocas encima ya verás como ahí está queda perfecto ahí hay muy bien y voy a hacer lo mismo con esta otra así os enseño los trucos para que siempre quede bonito si se queda todo perfecto genial pero si te pasa algún problema como éste no hay que alarmarse bien sencillo es dejarlo igual de bien que si hubiera salido todo perfecto solo un poco de paciencia colocas la galletita encima y así sin tocar con los dedos porque se te iba a pegar ahí está la dejas en su hueco perfecto y este caramelito que nos queda en el molde por favor no lo desperdicieis por encima para darle todavía más brío a un postre que ya ves que es espectacular un pedazo de pudín que hemos hecho hoy con galletas maría una de las galletas más habituales y ahora como os digo siempre lo más importante el interior como en las personas así que vamos a verlo ahí 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 abrimos y mira 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 que pinta como cae el caramelo qué textura blandita mira mira madre de dios hoy queremos postre hoy queremos disfrutar espero que te haya gustado muchísimo la idea porque la verdad queda genial es súper fácil de hacer y son ingredientes muy sencillos de encontrar así que espero que te animes a prepararlo y sobre todo a disfrutar con un dulce tan bonito como éste a disfrutarlo como acabas de ver queda con una pinta estupenda y el sabor te aseguro que es mucho mejor y es que los pudins nunca fallan y la galleta maría pues tampoco si se te ocurre algún otro pudín o budín que bueno que no haya preparado todavía y crees que quede espectacular dímelo aquí abajo qué tipo de budín o pudín te gusta coméntamelo que así voy cogiendo ideas y además oye dale al me gusta al vídeo que siempre nos viene bien y puedes ver este otro que ya ves que tiene una pinta espectacular si aún no lo has hecho pulsa aquí para suscribirte al canal activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te van a avisar de que tenemos una nueva receta dulce para ti y aquí abajo nuestro canal